Falta poco menos de cinco meses para que los ciudadanos se pronuncien sobre el nuevo proceso constitucional y por ahora la incertidumbre, el desconocimiento y el rechazo siguen punteando en las encuestas. Rechazo total. ¿Va a rechazar? Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están... al menos yo no estoy de acuerdo. ¿Y en la otra también rechazó? También. Ya. Sí. ¿Y por qué? ¿No le gusta lo que están proponiendo? No, porque hay muchas cosas que no encajan, como se dice. No entiendo nada en esto. ¿Sabe que tiene que votar el 17 de diciembre? Sí, de todas maneras. Es obligatorio. Justo. ¿Y se ha informado algo? ¿Siente que hay poca información? Muy poca información. Dime directo. ¿Y después, al final? ¿En qué quedamos? No, esperemos lo que ocurra. Eso es lo que yo estoy esperando. Y que este país se arregle, pero así como estamos, es harto difícil. Se habla muy bonito, se dice muchas cosas, se promete, pero no le veo solución a esto. Hay quienes confían en que este nuevo proceso realmente le entregue una mejor carta fundamental al país. Esperamos que esta vez sí resulte y llegue a buen término el tema de la Constitución, porque estamos todos preocupados, pendientes de eso. Nosotros somos adultos mayores, necesitamos que también se nos arreglen un poco las pensiones. Sobre todo para los adultos mayores de la tercera edad, que es muy bajo el sueldo que nos dan y los remedios. Aquí es cantidad de remedio y todo eso. Nosotros ya tenían que no arreglarse mucho tiempo ya el sueldo. Ahora esperemos que sea realidad y que esto salga todo bien. ¿Y usted cómo ve lo que se está proponiendo? La proposición, yo puedo prometer y después, usted sabe que después se echará más trampas. La verdad es que yo estoy de acuerdo con el nuevo formato que se creó con los especialistas y con las personas que fueron votadas. Y espero que en esta oportunidad sí se cree una Constitución que sea más acorde o que lleve el pensamiento de la mayoría de los chilenos. Las encuestas, al igual que en el proceso anterior, señalan que la mayoría de los ciudadanos votarán nuevamente rechazo. Está la opción, está la opción rechazo, aprobar y si no, ya no sé, yo creo que ya ir a otro proceso de nuevo y toda la inversión, todo el dinero que se gasta en este proceso, yo creo que no va en beneficio de ninguno de nosotros. Nosotros necesitamos que se llegue a un acuerdo, que nos sentemos a la mesa, de todas las corrientes políticas para que al final el país pueda salir a tirar parrilla con nosotros, con toda la gente, porque todos necesitamos. Lo que pasa es que, claro, en el caso de la mayoría de la gente no se va a preocupar de leer la Constitución. Lo más probable es que los que no estaban de acuerdo que fuera en este formato vayan a rechazarla también. O sea, lamentablemente va a ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero si es que la mayoría de la gente piensa así. Finalmente, en lo que sí hubo coincidencia es que falta información y que es muy probable que la gente vote nuevamente sin tener claro qué es lo que se está votando.